¡Suscríbete al canal! Estoy remodelando el clan de Wild Gamers, ¿vale? Hace la vida que estoy con él, ¿vale? Y no hemos llegado a cooperar del todo, depende de qué escuadras, ¿vale? Y ahora lo estoy haciendo un clan serio que te cagas, ¿no? Entonces, los nuevos requisitos para entrar son, antes que nada, salir de Play 4 o Play 5, porque lamentablemente aún no puedo jugar bien en PC, ¿vale? Luego, tener un nivel de poder mínimo de 1085, esto sí es antes de Beyond Light, ¿vale? Y mira, puede ser más bajo, es decir, de unos 1075 mínimo, si tienes incursiones, o sea, un puñado de incursiones que sean demostrables, ¿vale? Luego también después de eso, es decir, después de haberte presentado para unirte al clan y que te haya aceptado, tienes que unirte al nuevo servidor privado que he creado, ¿vale? Tendréis linkeado al mismo clan y al uniros ya os enviaré el link directamente y ahí ya en el nuevo Discord puedes comenzar a comunicarnos bien. Veréis que está todo ready una vez os unáis, ¿vale? Si sois cualquier guardián que tenéis buen nivel de poder pero no tenéis clan o simplemente el vuestro no es tan activo o simplemente es un clan activo pero no muy grande y queréis uniros a uno más grande, ¿vale? Y cumpléis con esos requisitos, pues tenéis link al clan abajo en la descripción para que envíes la solicitud, ¿vale? Ahora, la próxima semana es la última semana de año 3, ¿vale? Y eso no es solo importante por todo lo que se vendrá la próxima semana, ¿vale? El 10 de noviembre, sino por todo lo que se irá, ¿vale? Es decir, es como si terminase Destiny 2, básicamente se van 4 destinaciones, 5 si contamos el Leviatán con montón de contenido, montón de recompensas que ya no podréis obtener y mucho más, ¿vale? Así que ya no se trata solo de, hey, hype por lo que viene el 10 de noviembre, sino de, hey, loco, se va un montón de contenido. Así que aprovecha esta semana para disfrutar todo ese contenido, farmear un poco y eso, aprovecharla en general. Margen de eso, también habrán buffs a valor de crisol, infamia de gambito, suponemos que también a ocaso suplicio, ¿vale? Teniendo en cuenta que están esos otros dos, o poco a la vanguardia también, no estoy seguro de ese. Y también deberían estar disponibles todos los ocasos suplicios, ¿vale? En la lista para que podáis escogerlos. Es que será también de las mejores semanas para farmear, de hecho la mejor del año. Luego, por otra parte, también termina ya mañana la fiesta de las almas perdidas, así que si os queda obtener cualquier triunfo, la lente o lo que sea que andéis buscando, hacedlo antes de mañana a la hora del reinicio. Y, uff, cuantas noticias. Además de todo eso, también podéis esperar un vídeo de la historia completa de Variks esta próxima semana. También el proyecto Lucecita, que os he ido comentando desde hace semanas, por no decir meses, es un vídeo del que ya le he dedicado más de 20... Espera, ¿cuánto? Más de 40 horas le habré dedicado ya a ese vídeo, ¿vale? Será un pedazo de vídeo, aún no hay más spoilers, ¿vale? Solo que la próxima semana ya 100% lo veréis, ¿vale? Ya está de hablar de ello, la próxima semana lo veréis también... Dios, es que hay demasiadas noticias, espérate. Oh, sí. Pronto también veréis un vídeo explicando cómo funciona el nuevo sistema de nivel de poder que cambiará considerablemente, ¿vale? Veréis una guía explicando cómo cambiará, en plan, los puntos más clave y luego las mejores formas de subir desde cero hasta el máximo, ¿vale? De hecho, todo el mundo empezará como a 1050, por lo que tenemos entendido, ¿vale? Pero os explicaré todas las formas de subir, las más eficientes y montones de truquillos, ¿vale? Estarán todos ahí reunidos. Luego, por otra parte, os recuerdo que la predescarga del DLC será muy importante porque no solo descargaremos el DLC, sino el juego completo, ¿vale? Así que preparaos el 9 de noviembre a las 4 de la mañana de España. Vendrían a ser a las... creo que 9 de la noche del 8 de noviembre en México, ¿vale? Tendréis un link a esta semana en Bungie donde podéis checar esos horarios abajo en la descripción y ahí podréis ver vuestro horario o al menos la hora con la que convertirla, ¿vale? Si queréis convertirla ahora directamente, pues eso, a las 4 de la mañana del 9 de noviembre de España, ¿vale? Luego, por otra parte, evento final, ¿vale? Ahora, después de haber pasado por ese montón de noticias, ¿vale? También debería ser la última misión de interferencia, aunque personalmente no creo que cambie eso, ¿vale? Me parece que lo último que cabe esperar, además de todas esas cosillas que os he comentado, es el gran evento final, protocolo, calamidad, que llevamos esperando desde que comenzó la temporada y se filtró en la base de datos. Ahora, hay un tema que me parece que no os he comentado en tiempo respecto a este evento y es que se filtraron en los archivos del juego sonidos, perdón, audios de sirenas, ¿vale? Pero sirenas de... ahora no me vendría la palabra exacta para explicar, es decir, como de peligro inminente, ¿vale? Sirenas de evacuación, mejor dicho, ¿vale? Así que esas sirenas esperamos escucharlas en este evento final, ya que no las hemos escuchado hasta ahora. Y si queréis esperar algo, ¿vale? De este evento, pues antes que nada, lo que va a pasar es que van a desaparecer las 4 destinaciones y el Leviatán. O sea, va a ocurrir algo muy grande. No sabemos todavía los detalles exactamente, pero todo el sistema solar, ¿vale? Va a ponerse patas arriba. Supongo que las destinaciones serán como consumidas por la oscuridad de algún modo, ¿vale? De modo que queden inaccesibles porque eventualmente regresarán, ¿vale? Ya nos dijeron que el contenido que retiran también regresará eventualmente. Si no, el año que viene puede que el siguiente, ¿sabes? Así que sí, definitivamente será un evento importante. Y al margen de eso y de esto, que supongo que ya todos lo habréis visto a estas alturas, ya hemos hecho varios vídeos mencionando que es el evento final de temporada, esperamos que un evento en vivo, similar al de la temporada anterior en el que ocurría al mismo tiempo para todo el mundo, ¿vale? Y lo hicimos en directo, ¿vale? Estuvo bastante guay. A ver, fue un poco agonizante, ¿vale? Y frustrante esperar una hora y pico a que ocurriese todo, ¿sabes? O sea, y eso que las dos primeras horas la gente pensaba que había ocurrido algún error porque nadie veía nada en el cielo, ¿sabes? O sea, sí, fue un poco raro, pero la verdad que salió bien el evento de la temporada pasada y este debería ser aún más épico, ¿vale? Y si hacen algo en vivo, pues será genial. Si no, espero algo rollo cinemática, pero al margen de estas pequeñas teorías, algo que sí hemos visto en trailers y creo que tiene que ver con esto, es lo que vais a ver a continuación. Ahora, el trailer de lanzamiento que lanzaron hace tres o cuatro días, ¿vale? Muestra, antes que nada, la sala de la misión interferencia de la que ya he hecho vídeos completos, ¿vale? O sea, hay muchísima simbología y significado en esa sala. Luego, por otra parte, vemos a este par de guardianes, ¿vale? Junto a Zavala. Esta, sí, que yo sepa, es la armadura de esta temporada, ¿vale? Ningún misterio ahí. Pero es eso, ¿vale? Es la armadura de esta temporada con Zavala y la torre tal y como la vemos, ¿vale? Sin el viajero sanado, que es lo que habíamos visto en el otro material promocional del próximo año. Entonces, eso creemos que es de esta temporada, ¿vale? Esta imagen de aquí, no sé si esto podría ser la pirámide de la luna, porque no termino de ver el background. Parece una pirámide que, si no es la de la luna, pues está en un lugar muy oscuro, definitivamente, ¿vale? Creo que igual no la hemos visto y que tiene que ver con el evento. Bueno, al menos el resto de pirámides 100% tendrán que ver con el evento. Y luego vemos esto, ¿vale? Vemos montones de guardianes. Este, por cierto, vato equipado de Europa. Este man ya viene del futuro, ¿sabes? Viene equipado del DLC. En fin, los vemos corriendo por el hangar. Y no solo eso, es decir, no solo está guay esta escena, sino que van equipados con armas, ¿vale? Es decir, si no sabes fijar en el detalle, pues nunca traemos armas equipadas en la torre, ¿vale? Porque es una zona social. Así que parece que tendremos que defendernos de algo o algo ocurrirá, ¿vale? Y además de esta ocasión en la que vimos guardianes corriendo con armas, también me fijé, si recordáis hace meses, en el tráiler de Elegidos del Viajero también aparecían con armas en la torre, ¿vale? Os recuerdo esos detalles por si no os acordáis. Pero sí, es decir, algo ocurrirá en la torre, 100%. Posibilidad de que tengamos que combatir ahí, teniendo en cuenta que hemos visto los guardianes con armas. Probable que escuchemos las sirenas de las que os he hablado cuando ocurra esta escena de aquí, ¿vale? Y ya veremos qué más, ¿vale? Pero hasta este... Es decir, a partir de ahora vendría a ser teorizar, ¿vale? Esto es lo que sabemos. Y pinta interesante. Ya no queda nada más que esperar a mañana. Y por fin salir de dudas respecto a de qué tratará este evento. Ahora, vamos a pasar rápidamente por varios consejos y recomendaciones que os voy a hacer de la última semana. Porque es que han cambiado muchas cosas. Desde el noticiario del jueves, ¿vale? Y por ejemplo, cualquiera que hayáis estado farmeando, mejorando equipamiento a 1050, habéis perdido el tiempo y materiales. Porque aparentemente todo aumentará solo a 1050 cuando será en The Beyond Light. ¿Vale? Así que resumiendo, el primer consejo es que no gastéis materiales en subir de nivel el equipamiento, ¿vale? Porque todo el equipamiento pasará a 1050 automáticamente. Luego, todas las piezas de armadura pasarán a ser ornamentos una vez los hayáis adquirido y los podréis aplicar a cualquier otra pieza tan solo con tenerlos en colecciones. ¿Vale? Así que si tenéis cualquier pieza que estáis guardando por su valor estético, porque os gusta, borradla inmediatamente porque lo podréis aplicar a cualquier otra pieza de armadura tan solo con haberla desbloqueado. ¿Vale? Esas, que simplemente guardáis por estética, que guardéis la que tengan mayores estados, ¿vale? Y que sean de temporadas más cercanas a estas para que podáis seguir mejorándolas durante bastante tiempo. Luego, recordad que todas las piezas de armadura y armas de bastión de sombras o temporadas anteriores ya no podrán subir a nivel máximo desde el 10 de noviembre, ¿vale? No servirán para incursiones, estandarte de hierro, las pruebas de Osiris o casos suplicio, ni actividades de alto nivel, ¿vale? Así que tened eso en cuenta y luego ya decidiréis si queréis guardarlas o no, ¿vale? Luego, por otra parte, si queréis farmear cosas, farmead núcleos de mejora, módulos de mejora y bueno, lo que son prismas y fragmentos ascendentes, eso farmeadlo en ocasos, sí, eso, ¿vale? Pero los otros son los principales. Y si farmeáis fichas de crisol y vanguardia, tened en cuenta que os servirán, por ejemplo, para obtener las nuevas armaduras de año 4, al menos eso esperamos, ¿vale? Tened en cuenta que se refrescarán todas, habrán nuevas, lo que ya nos han confirmado que no servirá para subir de nivel como en anteriores temporadas, ¿vale? Es decir, las recompensas a cambio de fichas serán 20 niveles por debajo del nuestro, así que no podremos subir de nivel con eso, pero sí obtener las nuevas armaduras. Aquí podéis ver que el nuevo nivel máximo temporal será 1200, el máximo definitivo 1250 y el límite hito 1260, ¿vale? Os haré un vídeo, un breve vídeo explicando cómo funciona exactamente todo, ¿vale? Sin irnos por las ramas y luego comentando consejos muy importantes a la hora de subir nivel eficientemente, ¿vale? Una vez comience la temporada. Ahora, para terminar aquí podéis echar un vistazo al calendario de más allá de la luz, ¿vale? Para estar re preparados. Recuerdo, el 9 de noviembre es muy importante estar atento, ¿vale? Para comenzar a descargar cuanto antes, porque habrá que descargarlo entero. Os subiré un pequeño vídeo explicando cuándo ya se pueda hacer eso, ¿vale? Para que nadie se lo pierda, os avisaré por las redes también. Pero bueno, acordaos, ¿vale? Y bueno, aquí ya podéis ver fechas, ya comentamos esto por encima. Por ejemplo, es raro que aquí nos digan comienzo del asalto Galería Sextante. Es raro que los secretos tengan una fecha límite, como si fuese a ocurrir algo el 12 de enero. Y varias cosas que ya hemos analizado, ¿vale? Demasiadas noticias en este vídeo. Quería destacar lo más importante la próxima semana, porque la próxima semana no van a haber tantas noticias, ¿vale? Como os he dicho, tengo el vídeo de la historia completa de Barix que subiros. También el de Proyecto Lucecita, que es ese pedazo de vídeo. También otra serie de cosas que vais a ver, ¿vale? Y más, además de lo que sea que ocurra con ese evento final. Así que este era como el ultimátum de noticias, ¿vale? He subido otros vídeos reuniendo montones de novedades del sandbox y eso. Y cambios importantes que habrá el próximo año. Pero lo más importante que recordaros es que se va un montón de contenido. ¿Vale? Ya no se trata de prepararse tanto para lo que viene, sino de aprovechar todo eso que se va. Me parece que eso es lo más importante. Así que, bendiciones. Voy a dejar de alargar este noticiario. Cualquier otra cosa os la comento en el próximo vídeo. Ah, sí, se me olvidaba. O sea, nuevo sorteo. O sea, no sé cuántas semanas llevamos de sorteo, como 7 o 8 consecutivas. Pero sí, otro sorteo, ¿vale? De emblema exclusivo, tercera marca del coleccionista, participa antes del... Oh, espera, ¿este es otro? Oh, vale, bueno, espera. Vale, esto está mejor, está mejor. Dejaremos eso para bloopers, ¿vale? Pero sí, o sea, participa antes del 9 de noviembre. Es el mismo emblema, pero es en Facebook, ¿vale? Tenéis que seguirme, darle me gusta en Facebook, reaccionar al post del sorteo, really easy, checa el link de abajo de la descripción y bendiciones. Dale like, suscríbete, dile a tu madre que la quieres, joder, bendiciones. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.